Por mi sangre van tus besos, a los dedos que caden a ti Tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Y tu vida con tu voz, y a ti el naranje, tu amor, tu amor Y caden a ti, mi amor, tu amor, tu amor, tu amor Y tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor